Esta joven, mi hermano, que estamos viendo aquí en la imagen, dice que fue cristiana Y dice que se arrepiente de haber sido cristiana Increíble, ella da tres razones que nosotros aquí se la vamos a explicar a ella de manera detallada Vamos a escuchar, mi hermano, en este momento lo que ella dice Iglesias cristianas, que ahora que lo pienso, la verdad, en qué estaba pensando yo cuando me metí allá Primero, la jerarquía dentro de las iglesias es real Allá te toman como si fuera un círculo económico, entre más alta posición tengas, mejor Y literal, los de esa posición súper alta, es muy difícil que se junten con las otras personas O tienen unos requisitos altísimos para poderse juntar con los pobres mortales, por decirlo así Lo segundo es la capacidad que tienen los pastores para buscarte netamente por su beneficio propio Simplemente en shock, beneficio económico, beneficio de ayuda, beneficio de muchas cosas Ellos solo te buscan por sacar beneficio de ti y cuando dejas de funcionar para esas cosas que antes hacías Simplemente te hacen a un lado Y la tercera, que yo sé que esto no pasa en todas las iglesias, pero personalmente sí pasaba a la que yo iba Y es el proceso que tú tienes que tener para poder llegar a tener una relación sentimental con alguien Y la explicación que le dan a esto es porque ya tienes que tener madurez, como cierta capacidad económica Pero la verdad, ahora que lo pienso, es re loco Para tú poder llegar a tener un novio en estas iglesias, primero, o sea, hay como varias etapas Amigos, tú tienes que haber sido amiga de esa persona un montón de tiempo Amigos especiales, o sea, que ya se están empezando a ajustar, o sea, eso es todo un proceso Amigos con propósito, con propósito de ser novios y de algún día casarse Ahí ya pueden ser novios Pero entre novios y matrimonio hay una etapa más y es la etapa de la separación Esta etapa es donde supuestamente se pone a prueba el amor hacia la otra persona Y es todo un proceso de, mejor dicho, de rodillas ante Jesús o como que así lo hacen ver Estos procesos pueden durar desde cuatro meses a dos años porque he visto casos Saben, cada quien que vea su proceso como se le dé la gana Pero lo que a mí más en shock me dejan es que, por decirlo así, entre toda la iglesia Era como no, tienen que llevar este proceso, todo tiene que ser súper perfecto No puede haber ningún error de por medio cuando todo esto es mentiras Conozco muchísimas parejas que ante todo el mundo era común Nosotros no nos vamos a besar hasta el matrimonio O sea, hay que falta de respeto, mentirle y verle la cara estúpida a tanta gente que cree en ti Obviamente somos humanos, todos nos equivocamos Pero qué necesidad de hacer, ver las cosas como perfectas Y que la gente literal se mate por llevar un proceso perfecto cuando todo es mentira O sea, qué necesidad de exigirle perfección a las personas que te rodean Cuando ni siquiera tú cumples con esos estándares porque sabes que es imposible No tengo nada en contra de las personas que aún tienen esa relación muy estrecha con la iglesia Porque en algún punto yo lo fui Pero ahorita que estoy como, y miro el ángulo desde afuera Y he podido oír muchas otras cosas desde afuera Digo, cuepucha, uno se deja cegar demasiado Por este tipo de iglesias y organizaciones que te hacen ver Que simplemente por asistir allá ya estás más cerca de Jesús o eres una mejor persona Cuando les puedo ser muy sincera Encuentro peores personas dentro de la iglesia que afuera de ella Y no es un mensaje ni de hate ni de odio para los cristianos Cada quien tiene su convicción en su corazón Pero de verdad que cuando yo salí de ahí empecé a darme cuenta de muchísimas cosas Que antes no veía por la misma cosa mental que tenía De que todo mi vida tenía que ser perfecto Bueno hermanos queridos, de verdad que es triste saber que Hay personas que en algún momento asistieron a una iglesia No sé si fueron cristianas porque el hecho que ella haya asistido por algún tiempo a una iglesia O inclusive se haya hecho bautizar Pues ella diera la impresión de que nunca tuvo un encuentro real con Jesucristo Porque cuando uno tiene un encuentro con Cristo Mi hermano, sabe, aleluya, quien es Cristo Sabe que el Evangelio es para salvación Por esas bobadas uno no se sale de la iglesia Porque son bobadas Ella dejó de ser cristiana por tres razones Dice ella que fue cristiana La primera razón porque en la iglesia la veían a ella como Como un... Dependiendo su nivel académico Perdón, económico Así miran las personas Mi hermano, quiere decir verdad que hay iglesias Hay pastores Hermanos Hay iglesias con esa doctrina de la prosperidad Y usan más al que más diezma Al que más ofrenda Lamentablemente Así hay iglesias Porque son iglesias que no son de Jesucristo Porque una iglesia, hermano Que sea de Cristo La iglesia del Señor Saben que lo principal en una iglesia Es la salvación de las personas Y aunque sí es importante ofrendar Diezmar Dar votos Porque Eso es bíblico No es lo principal Entonces Si ella sintió eso Que en la iglesia donde ella iba Hacían eso Pues eso hubiese cambiado de pronto De iglesia Y hubiese buscado una iglesia de verdad Una iglesia De sana doctrina Una iglesia donde Jesucristo fuera el centro Pero no se hubiese salido nunca del evangelio No hay otra razón Que ella da No es solamente la parte económica Sino porque Las relaciones sentimentales Eran totalmente diferentes Habían ciertos protocolos Que había que orar primero Que primero eran amigos Lo que pasa es que Bueno En Dios Todas las cosas son diferentes En el mundo No En el mundo Si Si dos personas se gustan Son novios Y hasta se acuestan Pero en Dios No es así Y de pronto Eso fue lo que a ella no le gustó Aquí todo se hace Mediante la voluntad de Dios En el evangelio Todo se tiene que hacer Hermanos De una manera santa Pidiéndole a Dios La dirección Primero tienen que conocerse Las personas Los jóvenes Es decir Ser amigos Si ven que La amistad Se la llevaron bien Como amigo Hombre Oren a ver si Se pueden entablar Un noviazgo Para casarse Porque el noviazgo Es para casarse Inclusive Hasta bíblicamente Muchos dicen Que el noviazgo Ni siquiera existe Sino que Enseguida Un compromiso De matrimonio Porque eso Debe ser el matrimonio Un compromiso El noviazgo Es un compromiso De matrimonio Pero eso A ella no le gustó Esos protocolos A ella no le gustó Entonces Dice que por eso Dejó de ser cristiana En realidad En realidad Ella asistió A una iglesia Que es diferente Fue asistente Perteneció A X denominación Y no le gustaron Las reglas Y se salió Porque es que El evangelio El evangelio No es un club social El evangelio No es un centro De entretenimiento El evangelio Es para salvación El evangelio Son las buenas Nuevas De salvación Cuando una persona Entiende eso Nunca se aparta Del evangelio Nunca se aleja De Cristo Pero como Ahí en realidad Nunca conoció A Cristo Se fue De la denominación Entonces Ella dice Que se arrepiente De haber sido cristiana Que lo peor Fue haber sido cristiana Ella no fue cristiana Asistió a una iglesia Asistió a una denominación Que la querían de pronto Explotar económicamente Y a ella no le gustó Y se fue Pero hermano Vea Cuando uno ha conocido A Cristo Nada lo aparta De la iglesia Y uno Alegremente Aporta Ofrenda Diezma Porque uno Conoce El evangelio Hermanos amados Dios les bendiga Yo De la Yo Diezma Cuando uno Porque uno